Señoras y señores, viernes 10 y 34 de la noche, está terminando Minuto para Ganar en la pantalla de Telefea. Ahí vemos al fotógrafo del canal, listo para sacar las fotos del elenco de Dulce Amor, que está aquí a mis espaldas, celebrando la primera semana al aire de la novela, que ya es un éxito en la pantalla de Telefea. Y todos juntos vamos a ver este nuevo capítulo de Dulce Amor. ¿Carina Sampini? Sampini, Sampini, ¿qué pasa? ¿Qué estás pidiendo? Silencio. Silencio, quiere ver la novela en silencio. ¿Cómo, cómo? Imagínate lo que cuesta grabar. Seba, ¿cómo estamos? Horrida, recibe el rolo. ¿Hiciste una siesta para venir? Ya vamos, está. Está muy bien, está muy bien. Muy bien, muy bien. Maestro, ¿todo bien? Aquí estamos, festejando, muy contento. ¿Qué te parece? Impresionante. Mirá que felicidad. No, 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 es impresionante la mesa que armaste, con los técnicos, con el elenco. Estamos muy contentos, ¿qué te parece? Es una felicidad. Que arranque, ¿eh? Muy bueno, gracias a Dios. Qué linda dupla esa, ¿eh? Qué linda dupla esa. ¿Cómo andan las chicas? ¿Bien? ¿Sacaron primera fila? Sí, es un idiota. Muy bien. Las chicas sacaron primera fila. Bueno, justo, escena de amor entre Rochi y Nico Riera. Mirá, mostrame, ahí está. Plena escena de amor entre Rochi y Nico Riera. ¿Cómo te estás viendo? Contame cómo te estás viendo ahí, escena de amor. Me jode verme, no me gusta para nada. ¿Te vi reguetoneando de una manera? ¿Cómo es ese movimiento? Mostrame cómo es ese movimiento. Lo que pasa es que no tenemos bailarina acá. Va, no tenemos bailarina, ¿no? O tenemos bailarina. Está comiendo la bailarina. Buen provecho, bailarina. ¿Cómo anda? Perdón, perdón. Tengo la colada, completamente colada acá. ¿Qué te pareció ese baile reguetonero con Rochi recién? Muy bien, mi amor, bailaste muy bien. ¿Qué puntaje le ponemos? Tenemos las diez paletitas acá, del uno al diez. ¿Qué le ponemos? Es mi novio, chicos. Un mil. ¿Me joden las escenas de amor con otras chicas, con otras actrices? No. ¿No? ¿Segura? ¿Me joden, mi amor? No, por suerte. ¿No le joden nada? No, no, es un placer. ¿Por suerte? ¿Por qué? Porque vas a tener en la historia muchas escenas de sexo. Sí, sí, puede mucho. No, sexo no, pero besos, todo eso. Está bueno. Está bueno que me acompañe y que no pasa nada. Muy bien. Re. Qué genia, qué compañera. Chaque los cinco, mirá. Muy bien, ¿eh? Así, con Nico hacemos así. ¿Cómo hacemos? ¿Sabes que sale una buena escena Nico o algo mío o algo? Hacemos así. Vamos, todavía. ¿Les gusta verse en la pantalla? ¿Los veía ahí concentrados? Sí, otra no, depende de qué escena. No, pero lo disfrutamos mucho y la verdad que nos divertimos mucho también y hay onda, hay buena energía. Y este asado también tiene que ver con que hace dos meses que nosotros estamos laburando y es un grupo precioso, digamos, más allá de que nos va bien y de que es un festejo para nosotros, disfrutamos de trabajar. ¿Cómo te viste? Nada, es espectacular. Impresionante. Que sí, no, estoy feliz, feliz de la vida, con todo, con los actores que son impresionantes, cómo está saliendo la tira, todo, técnica, producción, edición, todo, impresionante. Felicitaciones, Rochi. Gracias, gracias. Besos a Ben. Aguante, Dulzamo. De hoy, gracias por todo el aguante a ustedes. Maravilloso puede ser.